Telam llegó a Ezeiza para el arribo de la delegación argentina que participó de los Juegos de Londres 2012 y particularmente charló con dos referentes del atletismo nacional como son Germán Lauro y Brian Toledo. Nosotros íbamos con la esperanza de poder estar dentro de los 12 y haber quedado sexto, realmente superó todas nuestras expectativas. Y realmente muy contento por eso porque sabíamos que iba a ser muy difícil la final y bueno, ya el hecho de haber quedado ahí tan cerca de una medalla a mí me pone súper contento pensando en lo que viene. En ese día me sentía bien, sabía que si tenía un buen torneo se podía dar y bueno, por suerte se pudo dar la clasificación automática y después bueno, en la final hicimos un mejor torneo y bueno, se pudo lograr algo muy bueno. Esperemos que sea como un envión anímico para que la gente se empiece a acercar a los deportes por ahí no tan conocidos. Hay muchos chicos que crimen en el taekwondo, Fede en la gimnasia, realmente que demostramos dentro del deporte individual que a veces es el que más cuesta llegar a un alto rendimiento. Pudimos demostrar que se puede y bueno, esperemos que la gente te acompañe después. Son experiencias que son impagables e inolvidables, que son las que te motivan para seguir entrenando y saber que para volver a encontrarte con ellos en otro escenario, el año que viene el mundial de mayores y así sucesivamente. Pero hay que trabajar y el secreto está en el trabajo del día a día. ¿Ves que hubo un crecimiento importante del atletismo en lo que fue en los Juegos? Sí, la verdad es que se está notando mucho el acompañamiento que tenemos. El ENAR, todas las instituciones que nos están apoyando, se nota. El resultado no es ya, es hace dos años que tenemos esto. Es a largo plazo, pero ya en dos años se puede ver que muchos finales necesitamos. Estuvimos finalistas, mejores marcas, estuvimos muy bien y el atletismo nunca se escuchaba tan seguido. Y eso quiere decir que tenemos un buen apoyo y que va aumentando día a día y va muy bien. Así que eso agradezco a la ENAR, a la Nación, a los sponsors particulares míos que nos bancan, tanto a mí como a los demás. Así que eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien, pero que para hacer algo bueno hay que tener un ciclo de cuatro a ocho años. Y si llevamos dos años recién, quiere decir que todavía esperen cuatro más o ocho más y ahí van a tener los resultados a futuro.